Continuamos chicos y ahora vamos a ver al gran maestro de geometría, Moisés Raim. Así que ven por aquí conmigo para poder entrar al salón y que vean cómo trabajamos aquí en la Academia Bonex, en lo que es Bonex de Chile. Estamos aquí exactamente con el profesor Moisés Raim en el salón... ¿Qué salón es, disculpa? Sí, es el estrés intensivo. ¿Qué salón es? El estrés intensivo. ¿Salón? ¿Cómo se llama el salón? Joaquín. Estamos en el salón Joaquín. Hemos llegado acá. La gente de Bonex de Chile ha llegado el día de hoy. ¡Un aplauso por favor! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Disculpe que le quite unos minutos de su tiempo. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo se siente el día de hoy? Recontra bien. Puro ciclero. ¡Puro ciclero! ¡Oye! Pues Raime, usted el día de hoy va a representar al salón Joaquín. ¿Acepta el reto Bonex, sí o no? No. ¡No! ¡Un aplauso para que acepte el reto Bonex, profesor! ¿Y qué hay que hacer? A ver, profesor. ¿Tenemos las preguntas de Cultura General? ¿O un reto que puede ser un baile hasta abajo? No, ya. A ver, una pregunta. ¡Vamos con las preguntas! ¡A ver, un aplauso para el profesor Raime! ¡A ver! Representando al salón Joaquín. Si no saben, voy a acercarme a los nuevos que no conozco y los voy a comenzar a entrevistar. Así que, ahí vamos. ¿Eh? No hay nuevos, ¿no? ¿Te he visto yo? No, le parece. ¿Te he visto ahí con N, no? Le parece, le parece. ¿Sí, no? Sí, le parece. ¿Te querías ir a otro lado? No, le parece. ¿Suave? A mí son mal. Ah, ¿abriste los ojos? Sí, sí. ¿Te diste cuenta que aquí es la voz? El error era ya. Ah, ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Primera pregunta, profesor Raime. ¿Cuál es el lugar más frío en el planeta Tierra? ¿Cuál es el lugar más frío en el planeta? ¿Cómo que el corazón de... Oye, tranquilo. Oye, no puedes... No, sí es, creo. Para mí es el lugar más frío. A ver. El círculo polar ártico. Ya, por ahí va, por ahí. Sí. O la Antártico. La Antártida, a ver. La Antártida dice, profesor. A ver, vamos a ver. Y dice, ¿no? Muy bien, un aplauso, profesor. Muy bien, vamos con el siguiente. La última pregunta. A ver, a ver. ¿Quién... ¿Quién pintó la última escena, profe? Leonardo da Vinci. ¿Seguro? Leonardo da Vinci, da Vinci. ¿Da Vinci? Da Vinci. ¿Respuesta final? Sí. ¿Estás de acuerdo con tu profesor? Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo? Sí, ¿por qué no? ¿Cómo de nuevo? ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿por qué no? ¿Qué pasó? Tranquilo. ¡Respuesta correcta! ¡Muy bien! Unas palabras para todos los alumnos de la Academia Bonex y también los futuros, porque sé que van a ver esto y van a decir que acá en Bonex somos de Chile y son a matricular. ¿De Chile? ¿Cómo que de Chile? ¿Qué pasa, maestro? Contento de ver a tanto alumnado, feliz de que estén acá, esperando siempre estar a la altura de sus expectativas. Ojalá que estemos los profesores cubriendo las expectativas que han tenido ustedes al llegar. Se les felicita por estar acá, se les da la bienvenida. Gracias por estar, llamen a su mancha, a sus amigos, a los enemigos, llaman a todo el mundo. Chévere por ti. Que vengan todos a los nuevos, los cicleros, los alumnos. Los abrazos abiertos los recibimos acá. Los abrazos abiertos los recibimos acá. Los abrazos abiertos. Muy bien, un aplauso porque sos Raime. Muy bien, esto ha sido el Salón Joaquín. A ver, Salón Joaquín, una bulla, a ver una bulla, Salón Joaquín. ¿Salón qué? Salón huevito. Salón huevito, dice, ¿no? Este chico está muy emocionado, está muy emocionado el día de hoy. No sé qué le ha pasado. Veo personajes curiosos por ahí, a ver, depende por aquí. A ver, vamos a ver un personaje curioso por acá. A ver, vamos a ver, a ver por aquí. Señorita, creo que usted, usted es nueva, ¿no? Sí, soy nueva. ¿Competamente nueva? Sí. ¿Cómo se llama usted? Geraldine. Geraldine. Muy bien, ¿cómo te sientes estar por primera vez en Bonn? Emocionada y con las expectativas altas. Ay, muy bien, muy bien. Ha sido la participación, la participación del profesor Moisés Raime. ¿Lo votaron a Woody? ¿Por qué votas a Woody? ¡Oye! A ver, gente, acá en Mones, ¿cómo somos? De Chile, a ver, todos vamos ahí a la cámara. ¿Cómo somos? ¡Chile! ¡Sí! Muy bien, un aplauso para Bonnice Raime. Gracias, chicos. Gracias.